Buen día. Si eso no es un albazo, si eso no es una detalle, lo ponemos a consideración. Si indicó que los ciudadanos le dieran a nuestro movimiento una mayoría absoluta. Miren, más allá de eso, en los hechos no se ve. Queremos dejar muy claro nuestra posición respecto al actuar, no solamente del Congreso local, sino del gobierno estatal, que sabemos que considera como un anexo al cuarto piso o como un tentáculo más del gobierno estatal al Congreso local o sobre todo a esta legislatura actual. Creemos que representa esto una pérdida de legitimidad del todavía partido en el gobierno, es una crisis que no pueden superar, que no han entendido que las causas profundas que originaron su derrota no terminan de comprender que el resultado en las urnas no es sólo un reflejo del hartazgo popular, sino que es la existencia de una auténtica vocación y un cambio en la manera de hacer política, una vocación de poder y una vocación profunda en la forma de hacer política en el Estado de Hidalgo. Pretenden y han estado adelantando los tiempos y procedimientos para la designación de actores de suma importancia en la vida pública de nuestro Estado. como es el procurador estatal, el fiscal especializado en delitos electorales, dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que es un tema pendiente del sistema estatal de la corrupción, el Otus-Busman y la reducción de magistrados electorales de 5 a 3. algunos de los legisladores actuales nos ha llegado información que hay un intento de reformar la ley orgánica del Congreso con el objeto de debilitar la mayoría absoluta que nuestro movimiento ha obtenido y de alguna manera imponer a incondicionales suyos en el ejercicio del servicio público dentro del mismo Congreso local. En una intentona de hacer rotativa la presidencia de la Junta de Gobierno, como ahora la mayoría no les va a favorecer en la siguiente legislatura, pretenden, y les llega la ola democrática, entre comillas, pretenden reformar la ley orgánica del Congreso y que exista una presidencia rotativa para que diferentes partidos estén al frente, cosa que en este momento no existe. Exhortamos públicamente al diputado coordinador del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, el diputado Emilio Liceo Molina, reconsiderar su postura sobre el albaso relacionado con el Tribunal Estatal Electoral. No tiene por qué ser el brazo político del Gobierno del Estado ni del Grupo Legislativo del PRI. ¡Gracias!